Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y lo primero de todo, felicitar el año a todos aquellos que se incorporen hoy, día 2. Ayer hubo vídeo, pero no sé si todo el mundo estaría en condiciones de verlo. Así que lo primero, felicitar a todos por el año 2017. Yo lo he arrancado mal, estoy con gripe, ayer falté a mi cita de mi segundo vídeo. Hoy salen tarde los vídeos, la verdad es que llevo en cama desde el día, desde las subas. Pero bueno, oye, es lo que toca. Vamos a ver si esta gripe no me estorpea mucho este comienzo de año. Hoy vamos a hablar de los globos, hoy vamos a hablar de los globos, esa tropa que está super OP. Atención, primicia, en la próxima actualización de Clash of Clans, intuyo que habrá una subida de nivel a las antiaéreas. Posiblemente, filtración, filtración, antiaéreas nivel 9 en la próxima actualización. Y es que los globos están super OP. Están rotos, están brutales. Y además, los hagas como los hagas. Atención, vamos a ver 3 repeticiones de ataques. Vamos a empezar por la primera mientras hablamos, que es el ataque de Seco en Cox Senior en guerra, ¿vale? Contra Hesper de 4Square, ¿vale? Y fijaros que es una aldea realmente normal, aparentemente anti-2 de las que se está viendo. Y al final, ¿qué es lo que está pasando con este tipo de aldeas? Pues que la reina queda un poquito fuera. Eso significa que está al alcance de la reina y de la reina, ¿vale? Con lo cual, realmente, pues oye, matarile a la reina desde fuera del muro. Fijaros que al final los reyes para un 6%, pero quitar la reina es super importante. Y el ataque que ahora mismo está más potente en TH11. Bueno, yo diría que en guerra en todos los TH son los globos. En este caso vemos un pentalaba, ¿vale? Un pentalaba con velocidades, con rabias y con congelación. Fijaros que al final el balanceo de tropas de Supercell ha metido a los globos que hace que tire la bomba según llega a la torre defensiva o a lo que es el edificio defensivo. Hace que vaya mucho más rápido todo, ¿vale? Es decir, suelta la bomba más rápido, hace más daño, hace más daño más rápido y se va mucho más rápido. Si ahora en las transiciones le ayudamos con velocidades o con rabias, pues hace que esto sea un festival. Y lo que antes era un ataque super, 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 super complicadísimo, como es el pentalaba. Tal vez uno de los ataques más complicados que existían en el Clash of Clans, ahora hace que se estén viendo y bastantes. Ya vimos ayer el nuevo ataque, el ataque que se está empezando a ver con 7 lavas, el Clolalum, ¿vale? Que lo trajimos aquí, por favor, os invito a que veáis ese pedazo de vídeo de ayer día 1, el Clolalum, ¿vale? Y donde ya está Pay haciendo modificaciones para que lo podáis ver cómo funcionaría o mejor adaptado para TH10. Porque actualmente yo creo que es lo que se lleva todo lo que es el aire. Y al final realmente pues esto creo que va a hacer que Supercell o que Clash of Clans pues tenga que meter en la próxima actualización. Ya os digo que seguramente un nivel más de antiaéreo, tal vez un soplador más, no lo sé. Pero al final realmente ahora mismo realmente los globos están bien, bien, bien rotos. Vamos a ver el segundo ataque. El segundo ataque es de una guerra anterior, de la guerra de Cox Senior, que perdimos la racha contra unos chinos, ¿vale? La racha de 30 victorias que llevábamos. Y fijaros que en este caso la reina vuelve a estar esquinal afuera y que con el rey, en este caso sí limpia con... Hace un pequeño funnel ahí, un funneling con un baby dragon. Pero bueno, al final el rey es llamado por la reina, entra y aquí bien es cierto que con unos rompemuros, muy bien pensado este ataque, entra la reina perfectamente a lo que es el interior, dándole caña a un antiaéreo, ¿vale? Ha sacrificado unos poquitos globos para poder hacer o poder entrar de una manera mucho más limpia a la aldea, ¿vale? Deciros que, bueno, pues que seguíamos diciendo, si es que al final está ahí, en este caso volvemos a llevar tres rabias, una congelación y tres velocidades, ahí están los cinco. Yo no sé la gente cómo no está poniendo ya las antiaéreas, perdón, las antiaéreas, las ballestas en modo aire. Es decir, ahora mismo yo creo que hemos pasado de que un 95% de la gente ataque con boleros a que realmente ataque un 70-30, con lo cual realmente me gustaría realmente intentar defender porque es abusar o hay ataques brutales por ahí es lo que se está haciendo ahora mismo. Fijaros aquí, en este caso, cómo la reina ha llegado a matar una inferno y se va a ir a Master Pay, en este caso, pues se va a ir a por las tres estrellas. Fijaros cómo congela la otra inferno y cómo llega y cómo rápidamente ese inferno, con un globo, ha tardado nada en morir. Es decir, o sea, cómo llegan rápidamente las tropas, sueltan las bombas y se van. Sí estamos viendo muchísimas trampitas de esqueletos en modo aire, pero bien es cierto que al final realmente con cinco lavas tienes una gran cantidad de lava pop, lo cual hace, fijaros, que duren muy poquito las trampas de esqueletos en este tipo de ataques o de defensa. Así que, muy bien pensado las trampitas de esqueletos, pero a ver si empezamos a ver las ballestas en modo aire porque esto tiene pinta de que, pues de que, en fin, fijaros que es que aquí ha sobrado una rabia. Bien es cierto que la reina y el rey al principio, junto con el baby dragon, han hecho muchísimo destrozo ahí. Y cuando, fijaros, un lava no ha explotado y ese es el mayor riesgo, por ejemplo, del ataque de ayer del clolalume, es que los lavas no exploten. Entonces, por ejemplo, Master Pay lo decía en THS10, está teniendo muchísimos problemas con este hecho, ¿no? Realmente que si los lavas no explotan, pues al final no le da tiempo a limpiar bien la aldea, ¿vale? De ahí que a lo mejor el clolalume sea a veces mejor o una variante que ya estudiaremos primero en THS10 y la traeré, intentaré traer en THS11, que es quitar a lo mejor una clonación y meter dos rabias o para realmente hacer solo con seis lavas, ¿no? O por lo menos en THS10 está claro que con cinco o seis THS, cinco o seis lavas es suficiente. Vamos a ver por último el otro ataque más, en este caso de seco, en una aldea donde la reina está un poquito más interior, también limpiamos un poquito con baby dragon y, bueno, pues vamos a ver dónde nos lleva. Posibles soluciones a esto, ¿no? A este abuso, porque al final realmente ahora mismo los globos están muy chetados y es muy complicado ganar defensas. Bueno, pues lo primero, ballestas-tierra-aire, eso está claro. Yo creo que en guerra ahora mismo todo el mundo debiera detener las ballestas-tierra-aire. Punto dos, la reina, no dejarla expuesta, incluso meterla un poquito más, ¿vale? Fijaros cómo aquí la reina ha llegado a matar, o los reyes han llegado a matar, es decir, la reina más en el interior. ¿Qué más? Las trampas aéreas. En el castillo, en el castillo de defensa, al final realmente los baby dragons, pues funciona muy bien, pero yo me declinaría por meter magos, por ejemplo, que son una tropa que si no mueren mucho, si no mueren, hacen muchísimo daño a los globos e incluso las 35 arqueras. Bueno, 35 arqueras no, porque un veneno se lo fulmina rápido, pero magos, por ejemplo, no sé, o esbirros, es decir, tropas que hagan muchísimo daño y muy rápidas. Se acabaron las valquirias, los duendes, ya no nos van a atacar por los boleros, ¿no? Y bueno, si nos atacan los boleros, pues al final realmente tenéis que intentar hacer alguna aldea que sea defensiva para las dos, ¿no? ¿Qué más trucos así a priori? Bueno, pues las aldeas anti-dos, pero que no sean muy compactas. Al final esta aldea, al ser tan compacta, fijaros que los globos tienen que volar muy poquito entre defensa y defensa, con lo cual realmente sería interesante que las aldeas fuesen más amplias, más amplias para poder realmente el defender mejor. Fijaros que hay cuatro lavas que no han reventado en esta aldea, ¿vale? Por eso mismo, porque es una aldea muy compacta y al final realmente los vuelos son muy pequeños. ¿Cuatro? Hay cuatro, sí, hay cuatro lavas de los cinco que no han explotado. Con lo cual, tremendo trabajo defensivo de esta aldea. Muy mala, muy mala para un pentalaba. ¿Y qué más? Pues así a priori esos cuatro o cinco tips, ballestas, esqueletitos, castillo, aldea amplia, es importantísimo. Igual, la reina y los antiaéreos un poquito interiores. A mí me gusta mucho, por ejemplo, para hacer que los lavas no exploten, es tener muy juntos, es decir, que los antiaéreos no estén simétricos, ¿vale? Que no estén simétricos por el... El caso es que al final realmente, si están los simétricos en cada esquina, el lava va a ir a por él, va a explotar, se va a quedar cerca los lava pop, hacia afuera. Con lo cual, si hacemos que estén los cuatro antiaéreos muy cercanos y atacan directamente a los antiaéreos, los lavas, o si no explotan, pues es una ventaja para nosotros, porque al final realmente se les puede echar el tiempo. Y si explotan o los echa desde el lado contrario, que tiene que cruzarse la aldea, van a explotar y todas las defensas podrán darle matariles, ya que los globos no han llegado, ¿vale? Así que importante también los antiaéreos no tener los cuatro simétricos, uno, 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 sino, por ejemplo, ponerlos de esquina a esquina, y así si matan estos dos, los lavas tendrán que volar toda la aldea y por el camino van a morir, pero los lava pop también van a morir, dejando expuestos a los globos, ¿vale? Eso, por ejemplo, es importante. Si queréis, intento hacer un par de aldeas defensivas solo para globos, porque ya os digo que ahora mismo los globos es el mayor dolor de cabeza que existe y que está funcionando de manera brutal. Así que nada más. De momento esto ha sido todo. Globos OP, globos OP. Voy esta semana a intentar haceros una semana de los globos, ya que están tan fuertes. Entonces, con cómo farmear con globos, qué estructura de ataque con globos hay que llevar, proporción, ataques de, pues bueno, ya vimos el Lola Loon, hemos visto este de Pentalavas, vamos a ver con TH10 a ver qué tal, vamos a ver en TH9 qué tal, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver diversos tipos con globos, ¿vale? Esta semana, que es lo que hace falta. Fijaros que no estamos necesitando Queen Wall, no estamos necesitando apenas nada para hacer este tipo de ataques. Así que nada más. Decidme en comentarios qué os ha parecido, darle al like, pulgartito. Yo intentaré recuperarme rápidamente. ¿Qué ojos tengo, macho? Madre mía de mi vida. Bueno, en fin, seguiré durmiendo y me recuperaré rápido para estar con vosotros puntual a la cita todos los días. ¡Adiós! ¡Adiósitos! ¡Adiósitos!